Es el velorio de Jesús Gabriel, el primer bebé nacido junto a su hermano gemelo en el 2018 de la ciudad de Valencia, donde vivía. Una alegría fugaz para su familia, pues ya rindió su vida víctima de un cuadro de desnutrición y una bacteria que adquirió en el hospital. Jesús Gabriel fue uno de los siete bebés que murieron en este centro de salud en las últimas 24 horas. Tuvo un paro respiratorio en la madrugada, su débil salud no resistió y la falta de insumos médicos hizo el resto. Ayer que lo vi a las cinco de la tarde, que fue la última vez que lo vi vivo, el bebé estaba sangrando mucho la boca y hoy a las cuatro de la madrugada me llamaron que el bebé le había dado un paro y que había muerto. La mamá de los gemelos se refugia en el hijo que le queda, aunque nadie remedia su pérdida. Al igual que las otras madres que perdieron a sus bebés esa misma noche, sin ninguna explicación por parte de las autoridades. Hasta las cuatro de la mañana ya habían muerto ocho niños. ¿Quién deja la respuesta de eso? Pero no fueron los únicos bebés que murieron la noche del viernes. Un drama similar se vivió en el hospital de Guayparo, en la ciudad de Puerto Ordaz, al sur del país. Una falla de luz dejó sin energía un respirador mecánico que asistía a seis bebés en la unidad neonatal. Todos fallecieron, como denunció este diputado opositor en su cuenta en Twitter. ¿Quién responde por esas muertes? Deberíamos poder garantizar, aunque sea la electricidad, en todos los hospitales del país. Mismo reportes de bebés fallecidos en otros hospitales del país, al menos 14 en San Cristóbal en los últimos días, vinculados a casos de desnutrición, enfermedades y faltas de medicamentos e insumos médicos. Un drama que está robando vidas. Son niños que seguirán muriendo ante la aparente indiferencia oficial. Sin insumos médicos, sin medicina, sin comida. Y ahora con fallas eléctricas en los hospitales, son miles los venezolanos que están en riesgo de morir en los próximos meses. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.